¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, si estamos esperando todos allí, porque hasta que no habéis llegado vosotros no empieza el pasacalles. Ay, pues entonces hay que empezar ya, ¿eh? Cuanto antes, porque si no, la fiesta no empieza. Pero, Dios mío, todo lo que traéis ahí... ¡Madre mía, madre mía! Pues es que venimos de tocar de Azuqueca también, así que imagínate cómo vienen los trastos. ¿De dónde sois vosotros? De Azuqueca, venimos de nuestro pueblo de tocar hoy, de hacer un vermouth que hemos hecho. El Conejo de la Lolesa, ¿así os llamáis? Sí, así. ¿Sois esa charangue? ¿Desde cuándo en funcionamiento? Desde 2009. El 29 de agosto. 29 de agosto, mira. ¿Y qué pasa el 29 de agosto para que os unierais? Que los echaban de la madriguera. No, pero mira, somos todos compañeros de la banda Azuqueca Henares. Y bueno, ese día dijimos, vamos a salir a tocar un poco, a hacer un pasacalles o algo por el pueblo. Y bueno, a partir de aquello, pues empezó a ponerse todo más serio y ahora, pues mira, por toda España tocando. Hoy toca aquí. Pero, ¿cuántos instrumentos traéis? Es que tenemos de todo, es el helicón. Se lo toca el chechu, que ya es famoso en cada pueblo que va. Hola, chechu. Yo no sé si por las chicas o algo o por... Será por la barbita. La barbita, sí. ¿Y qué más instrumentos lleváis? Mira, llevamos un tenor que lo está montando allí, el saxo alto, el trompeta que también está más para allá, el bombo que es súper curioso porque tenemos un conejo dentro. ¿Será el conejo de la Loles? Es el conejo de la Loles. Ah, muy bien. El mítico, mítico. Sí. Y luego timbaletas que lleva, que la está montando ahí a la de la puerta y caja. Y ya está, eso es lo que somos, nueve personas que vamos tocando siempre. Madre mía, cómo tiene que sonar esto cuando pongáis todos a la vez. Oye, estupendamente. Yo te recomiendo que lo veas ahora, ¿eh? Sí, claro. Y yo voy a seguir en el pasacalles incluso. Ah, sí. Ya te veo con el mundo puesto y todo, ¿eh? Yo estoy integradísima en la fiesta. Perfecto. Pues nada, chicos, os dejo que os preparéis y luego ya os vamos a trabajar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Recordamos que el conejo de la Loles lo pueden buscar en internet cualquiera. Eso es, www.elconejodelaloles.com Que estos chicos tienen que trabajar. Eso. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!